Ninel Conde y su pareja siguen en el ojo del huracán, en el programa de primera mano mostraron en exclusiva fotos que comprobarían que Ninel Conde recibió transferencias bancarias de Larry Ramos. De primera mano tenemos comprobantes de que presuntamente Ninel dicen recibió transacciones por parte de Larry Ramos, en uno se aprecia que fue una transferencia de 250 mil pesos y otro de 50 mil pesos. Dichos depósitos fueron de parte de una supuesta prima de él, colombiana. Ante esto los comentarios entre los conductores del programa de espectáculos no se hicieron esperar, en los que destacan que el dinero que le depositó es muy poco a comparación de lo que Ramos está siendo investigado. Creo que para una cantidad que se maneja de más de 21 millones de dólares, esto no acredita que Ninel sea cómplice o que le está haciendo la segunda. Ante esto Ninel Conde declaró en la entrevista que sostuvo con Raúl de Molina para el programa El Gordo y la Flaca, que estas cantidades que le depositaba Larry Ramos era porque la ayudaba como pareja. Cabe mencionar que la tarde del pasado martes 20 de abril, la pareja de Ninel Conde fue puesto en libertad tras ser arrestado el pasado 16 de abril en Fort Lauderdale, Florida.